Por el momento las autoridades descartan declarar el estado de excepción por la temporada invernal que enfrenta el país. Los habitantes de nueve provincias se angustian por los serios problemas que crean las lluvias. Alex Ceballos tiene un recuento de los daños. Hasta el momento son nueve provincias del país las más afectadas por la temporada invernal. Según el último balance de la Secretaría Nacional de Riesgos, hay 20 fallecidos, 166 viviendas destruidas, 2.823 personas evacuadas y 100.000 hectáreas de cultivos afectadas. Sin embargo, el nivel de alerta no cambiará en el país. No consideramos necesario en este momento que haya una declaratoria de estado de excepción. Eso será cuando ya supere las capacidades del estado central. La Secretaría Nacional de Riesgos es el ente que aprueba la emergencia de una población. Lo hace de acuerdo al nivel de daños y amenazas que reporten las autoridades locales. Y consideramos que estamos en una situación de emergencia que se puede manejar a través de las diferentes carteras de estado. Este miércoles, Guayas pidió la declaratoria de emergencia para la provincia. ¿Por qué es importante, más allá de la alerta, un estado de excepción o de emergencia? Porque eso nos permitiría recuperar los recursos que estamos invirtiendo en este momento en atender tantos frentes. La semana pasada, las autoridades locales declararon la emergencia en la ciudad de Babaoyo. Hasta el momento, esperan el apoyo nacional. Tenemos afectados todas las ciudadelas urbanos periféricas. Ustedes saben, no cuentan con relleno. Prácticamente los muros que hay en el sector, pues, están cubiertos de agua. Según la Secretaría Nacional de Riesgos, desde el 2008 se han invertido 200 millones de dólares en planes de prevención. En Quito, Alex Ceballos, Ecuavisa.